Hola chicos, bienvenidos a la primera reseña de este 2020. Hoy toca hablarles de Eleanor Oliphant está perfectamente. Escrito por Gayle Honeyman. Es de Rock Editorial de Penguin Random House. Este libro me llamaba mucho la atención desde hace varios meses, sin embargo no me había decidido a comprarlo. Hace poco, por fin, dije, ya es momento de... Y aquí está. Decidí no ver ni leer ninguna reseña, ni críticas, ni nada acerca de este libro porque no me quería crear una expectativa antes de poder leerlo yo. ¿De qué trata? Tenemos a Eleanor, es una chica casi llegando a los 30 años, con una forma de ser un poco diferente, por así llamarlo, debido a que ella no encajaba dentro de los estándares normales de la sociedad. Su vida es demasiado rutinaria y prácticamente tiene nula interacción social, más que lo esencial que tiene que ver en su trabajo. A lo largo de esta historia vamos teniendo como pistas acerca de un misterio por ahí ocurrido durante la infancia de nuestra protagonista, lo cual fue la razón principal de que me enganchara mucho con este libro. La vida de nuestra querida Eleanor empieza a cambiar cuando conoce a su nuevo compañero de trabajo, Raymond. Él se convierte en su primer amigo y ella trata de hacer cosas nuevas y aparentemente empieza a tener mayor seguridad en sí misma. Pero aquí también vemos que hay un detonante, algo que sucede que hace que ella llegue a un punto de quiebre donde se da cuenta de su realidad. Y ahí es cuando ella empieza su proceso para poder salir de ese abismo en el que se ha encontrado durante mucho tiempo. Quise hacerles una mini reseña acerca de él, porque quiero que lo busquen, lo consigan. Es muy económico, así que si tienen la oportunidad, cómprenlo. Bueno, mi opinión acerca de esta historia es que al principio Eleanor me desesperó muchísimo, porque la describen como demasiado fantasiosa. Llegó un punto en el que yo dije, ay, yo creo que ya no voy a terminar de leer este libro porque ya la protagonista me está desesperando mucho. Si alguno de ustedes ya lo leyó, creo que van a entender a qué me refiero cuando menciono el demasiado fantasiosa. Pero, sin embargo, poco a poco me fui encariñando mucho con el personaje. Llegué a admirar la fortaleza que ella tuvo durante toda la historia para poder afrontar todas estas cuestiones que van a leerlas aquí. Y sí, no pensé que este libro tratara de por ahí algunos temas acerca de salud mental. El final de este libro es muy bueno, me devoré los últimos capítulos, no podía parar, porque necesitaba saber qué era lo que había ocurrido en torno a su infancia, ese misterio del que nos va hablando poco a poco durante toda esta historia, el cual había provocado que ella fuera de esa forma que describen aquí. Y siento que este libro ayuda a crear un poco de conciencia respecto a no juzgar a las demás personas por su forma de ser, por su apariencia, no dejarnos llevar por la primera impresión que tengamos de alguien, ya que realmente no sabemos si han atravesado por alguna situación difícil o complicada. Debemos aprender a ser más empáticos con los demás. Esta historia es divertida, triste, tiene un poquito de todo, hasta un pequeño toque romántico que no es lo principal, entonces por eso me gustó muchísimo. Si alguno de ustedes ya lo leyó, puede dejarme en los comentarios qué les pareció, y si no, realmente los invito a que lo consigan, no se van a arrepentir. Bueno, eso es todo por el video de hoy, no se olviden de suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales, y eso es todo. Bye!